Saludos, que bueno es estar con ustedes compartiendo las de hoy con José Disla por Luna TV, canal 53, el canal de los campeones, donde usted a partir de esta hora tiene la oportunidad de enterarse de todo lo que ocurre en esta región del Cibao, el país y el mundo. En San Francisco de Macorís estamos dando seguimiento a raíz de lo que ocurrió en Azoa de Compostela, donde un preso murió, donde un coronel resultó herido. Ya la mayoría de cárceles se están protegiendo, están haciendo requisas para determinar qué tienen los que allí están presos. San Francisco de Macorís, de sorpresa, una requisa en toda la cerda, se encontró de todo, la fiscal habló, las autoridades hablaron y nos van a hablar qué fue lo que se encontró. Vamos a ver. Sí, pues como saben, dentro de lo que tiene que ver con la estrategia de seguridad ciudadana, no solamente tratamos de impactar a las personas que estén relacionadas a hechos criminales fuera del control de la justicia, o dígase en las calles, sino que también siempre damos seguimiento a que estas personas que están sometidas bajo medida de coerción puedan ser verificadas cada cierto tiempo el estatus de la misma, para evitar, tanto así, que puedan tener algún tipo de contacto, que haga posible que cometan otros tipos de hechos criminales, y además, esta es una dinámica propia de lo que tiene que ver con el sistema de gestión penitenciaria de la República Dominicana. En el día de ayer, pues tuvimos lo que fue una intervención a la fortaleza Duarte, de esta provincia Duarte, dicho sea de paso, y en ese orden estuvimos pues captando algunas evidencias relacionadas a tenencias que no son posibles dentro del centro carcelario. Estas son dinámicas obviamente preventivas, y además a los fines de disminuir cualquier tipo de incidencia que pueda presentarse para la ciudadanía. ¿Qué encontraron magistradas en esta guía? Obviamente se encontraron, ustedes saben que estas son fabricaciones de cosas que se hacen como objetos cortopunzantes, que a veces son preparados por los mismos internos, aparatos celulares, y pues situaciones obviamente propias de los espacios en los que se encuentran. Y esto no solamente evita, a su vez, que ellos puedan ocasionarse cualquier tipo de lesión y demás por parte de ellos mismos a lo interno del centro. Esto fue a propósito, magistrada, lo ocurrido en Azoa. ¿Puede tener que ver en esto? Bueno, recuerden que el sistema de gestión penitenciaria, que ha dicho sea de paso, es parte de la Procuraduría General de la República, pero tiene su propio sistema de seguimiento. Siempre los está realizando. A veces impactan uno que otro punto del país. Y claro que está unado al hecho de evitar que internos puedan cometer cualquier tipo de lesión contra las personas que le cuidan o contra otro de los que se encuentran dentro del centro. Magistrada, vimos en los videos uno aire que estaban despegando. ¿No será investigada algunas personas? ¿Cómo eso penetró ahí a esa fortaleza? El modelo de gestión penitenciaria tiene obviamente también sus protocolos internos a través de los cuales realizan investigaciones sobre las personas que se encargan del cuidado del centro. Una jovencita narra cómo en un negocio de comida rápida en la avenida Juan Pablo Duarte de esta ciudad de Santiago acaban de robarle su pasola y ella quiere hacer el siguiente llamado a los propietarios de ese establecimiento. Vamos a ver. Explícame cómo te robaron la pasola. Ella estaba parqueada en el parqueo de McDonald's. Los chicos entraron y trataron de llaviar la pasola. Duraron como 30 minutos para llevársela. Después los rompieron y pudieron llevársela. ¿A qué hora pasó eso? Eso pasó como a la 1 y 20. ¿Dónde está ese Madonna ubicado? En la Juan Pablo Duarte. ¿Qué te dicen ahora los empleados de ahí, los gerentes? No, yo hablé con la gerente, con la gerente de tienda y ella me dijo como que iba a hablar con los chicos para que hicieran una recolecta conmigo porque como que ella no tenía que ver con eso. En seguridad en el momento de los hechos, lo que estaba comiendo arriba del restaurante. El chico entró como a la 1 y se fue casi a la 1 y 40 y allá. Entonces, lo que yo digo, seguro y seguridad estaba computado con él. ¿En cuánto está valorada tu pasola? En 142 mil pesos. ¿142 mil pesos cuesta? ¿Tú la habías pagado ya? No, todavía me faltaba un poquito. ¿El llamado que tú le estás haciendo a la gerencia de ese establecimiento? Yo creo que me pasó la pareja o que ellos me ayuden a que sea con algo, no sé. ¿El nombre es tuyo? Elizabeth, gracias a Batista Martínez. Y las autoridades acaban de apresar a un hombre que se dedicaba supuestamente a atracar a mensajeros de diferentes negocios. Él admite los hechos y dice lo siguiente. Dígame, ¿qué es lo que ha pasado contigo? Dice la policía que tú has atracado más de 12 mensajeros. ¿Qué es lo que ha pasado? No, fue uno solo, fue este solo hombre nada más. ¿Cómo tú lo atracaste? ¿Eh? ¿Cómo tú lo atracaste? Me dejé llevar a otro amiguito ahí, pero... ¿Dónde fue eso? Ahí en Corona Plaza. ¿Y qué le quitaste? ¿Qué le quitaste? Están unos obros, yo no llegué a ver los cuartos, porque yo lo entregué a él y se fue con él. ¿Quién se lo llevó? El otro, compañero. ¿Tú andabas con otro? ¿Quién es esa persona? ¿Eh? ¿Quién es esa persona? Ya ellos tienen esa información. ¿Qué tú tienes que decirle a la gente? ¿Qué tú le dirías? Nada, que me disculpen, que son errores que uno comete en la vida y no como ellos dicen, ni que de 15 años te fuese solo persona nada más. ¿El nombre es tuyo? Luis Alejandro. Ah, bien. También la vocera policial habló de este caso y dice cómo fue apresado este supuesto antisocial. ¿Y con relación a un asalto a un mensajero, qué tiene la policía? Y con relación a este caso, fue detenido en flagrante delito la antisocial Luis Alejandro Díaz, de 26 años, quien está siendo acusado de ser uno de los presuntos autores de haber asaltado a un mensajero de un mensajero de una agencia de envíos y remesas en el día de ayer en el sector La Barranquita de esta ciudad de Santiago, donde supuestamente despojaron al mensajero de una alta suma de dinero. Pero ya la policía nacional tiene en su poder a Luis Alejandro Díaz para ser investigado con relación a este hecho que se le imputa, mientras que trabajan arduamente para identificar el otro acompañante, apresarlo y que responda por este hecho. Vamos a una breve pausa comercial, no cambie de canal, porque cuando regresemos hay más informaciones en las de hoy con José Disla. Gracias por ver el video.